¡Cavales! Me acabo de vender a nuestro mundo de Minecraft, pero si abro por aquí las puertas, aquí falta algo. Y es que he dejado hace 12 horas a mi gata Goku, justamente al lado de mi cama, pero ya no está. Y mirad quién tenemos conectado en el servidor. Chicos, voy a subir a lo más alto porque allí arriba justamente está la gata de Dano llamada Goku. Y es que me ha llegado información hace escasos minutos de que nuestro querido Arcel ha estado robando mascotas, casas, diamantes en mi servidor. Así que lo que voy a hacer es colocarme en mi espectador y voy a intentar investigar... Eh, espera un momento, ¿qué es eso? Mirad dónde estamos ahora mismo, pero tranquila que nada malo te va a pasar. A no ser que tu dueño se vuelva tonto y haga cosas que no debe hacer. Parece que por aquí hay como una estructura y está Arcel con mi gata Goku. Efectivamente, Arcel ha robado a mi gata Goku, la tiene aquí encerrada, pero está en una estructura muy elevada. Así que voy a tener que idear un plan para salvar a mi gata. No puedo simplemente ponerme en creativo, así que voy a hacer una cosa y es que voy a colocarme por aquí sin que Arcel me vea. Y voy a agarrar dinamita del creativo para romper un poco la casa de Arcel, llamar su atención y que baje desde esa base para que yo pueda salvar a mi gata. Así que la dinamita está lista, por lo cual lo voy a activar y rápidamente me voy a ir de la casa de Arcel. Chicos, ¿me cae pasar en mi casa? Acaba de reventarse la casa de Arcel. Voy a caer por aquí. ¿Me cae pasar en mi casa? Vale, chavales, Arcel está bajando. Voy a romper todos los scaffoldings para que nadie más pueda subir. ¡No! ¡Han rompido los scaffoldings! Esa era la única manera en la cual yo podía subir. ¿Pero quién ha hecho esto en mi casa? Si no me he metido con nadie, literalmente no he hecho nada. Arcel está por ahí en su casa, acaba de entrar en ella. Y mi pregunta es, ¿cómo voy a acceder hasta allí arriba sin colocar bloques para que Arcel no me vea? Esto es una pregunta muy difícil, pero no para Dano MC. Ya que lo que voy a hacer es volverme gigante para así salvar a mi gata Goku que está ahí arriba. Así que ahora que Arcel no mire, voy a poner el comando escale-se 10. Y si hago así, voy a subir de tamaño. Literalmente no sé qué debo de hacer. Vale, parece que Arcel no me está mirando, así que voy a tener que subir todavía más de tamaño. Me pongo en tamaño 30 y vale, está por aquí mi gata. Necesito subir un poco más y soy verdaderamente enorme. Así que rápidamente lo que voy a hacer es romper los barrotes de hierro para así levantar a mi gata y salvarla. Por favor, rópete. Sí, se acaba de romper. Ahora subo a mi gata y rápidamente tengo que poner el comando escale-se 10 para volver a Dano. ¡Y sigue! ¡Se ha salvado a Goku! Como veis, se puede subir y se puede levantar. Así que ahora rápidamente voy a volver a mi casa para guardar a Goku y que ningún loco como Arcel vuelva a hacerle nada. Así que voy a volver a casa justamente ahora que se está haciendo de noche. Goku entra, entra, entra en casa. Así que Goku va a entrar y la he salvado. Y Arcel parece que está por allí en su casa shifteando. No sé muy bien qué es lo que está haciendo. Si quieres saber si le gustas a una chica en particular. Pero se me ha ocurrido una idea. Y es que ya que me he hecho gigante, ¿qué tal si troleo a Arcel siendo enorme? ¿Qué pasa cuando la chica es tímida? Así que primero que nada voy a ir a casa de Arcel a preguntarle por qué su casa está tan destruida. Así que, toc toc, ding dong. ¿Quién es? Soy yo. Tú no serás el dueño de Dano MC, las gemas del poder, ya disponible en tu librería más cercana. Y por cierto... Este 26 de enero estaremos en nuestra primera firma de libro súper conjunta. Así que recordad, FNAC de Goya a partir de las 6 y media este 26 de enero. Os esperamos más información en la descripción. ¡Sí! Así que después del corte comercial, mi pregunta a Arcel ahora es... ¿Por qué tienes la casa totalmente destruida? Estaba en una ubicación que no te puedo desvelar ahora mismo y de repente he visto... ¡Pum, pa, 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 pum, pum, pum! Y... pues... pues nada. Me he quedado sin casa. ¿Sabes tú algo? Pues la verdad no tengo ni la menor idea, mi querido Arcel. Pero te quería preguntar una cosa mucho más importante. Y es que ayer me fui a dormir, dejé a mi gata Goku en la habitación, pero ya no está. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes andamios? Escafoldings. Vale, un poco sospechoso, ¿verdad, Arcel? ¿Sospechoso de qué? Si es un bloque de Minecraft. ¿Tú sabes dónde está mi gata Arcel? ¿Puede que sí o puede que no? ¿Cómo que puede sí o que puede que no? Yo puedo que tenga pistas de que alguien que vive en esa ubicación, en esa dirección justamente... ... te la haya robado. ¿Estás diciendo que Mario ha robado a mi gata? Estás poniendo en mi boca algo que yo no he dicho. Estoy diciendo que en esa dirección alguien te ha robado a tu gata. Vale, pues voy a salvarla. Gracias por la información, Arcel. Chicos, literalmente Dano se ha creído lo de Mario. Chavales, lo acabáis de ver y es que Arcel le ha echado la culpa a V Mario cuando Mario lleva dos días enteros sin conectarse. Entonces Arcel está intentando despistarme, pero eso no va a funcionar. Hemos triunfado, pero aparte de todo esto de que me he quedado sin literalmente casa, hacía tiempo que quería hacer unos pequeños cultivos en esta parte de aquí. Porque en este servidor la comida escasea y lo que no escasea te lo roban. Vamos a venir por aquí y vamos a hacer unos cultivos súper épicos. Y es que ahora parece que Arcel está haciendo una especie de cultivos, se está plantando por ahí. ¿Qué es lo que va a plantar Arcel? Y ahora vamos a poner esto por aquí. Sinceramente no tengo ni idea, pero sí me ha ocurrido una idea. Es que yo en el día de hoy voy a tolerar Arcel siendo gigante. ¿Qué tal si uso mis poderes de gigante para acabar con sus cultivos? Y voy a plantar también por aquí un poco de patatas. Pero sin antes me gustaría ir incluso a la casa de Mario, porque si Dano se habrá vengado de Mario. Vale, chavales, Arcel se está yendo. Esto es perfecto para que yo ahora haga, escale ese 10, que me vuelva gigante. Y es momento de acabar con los cultivos. Así que voy a poner el comando barra barra huella. Y si ahora le doy un golpe, acabo de formar una pedazo de huella gigante. Ah, 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 ah. De momento no estoy viendo nada de venganza de parte de Mario, la verdad. Pero no sé dónde puede estar. Así que voy a volver rápidamente a mi tamaño normal. Voy a volver, he visto que no hay ninguna catástrofe ni nada hecha en la casa de Mario. Así que intuyo que Dano, no sé dónde está, pero no se ha vengado. Y ahora justo Arcel está volviendo para ver en lo que se han convertido sus patatas. Así que voy a hacer cultivos. Un momento. Ostras, ya lo está viendo. ¿Mis cultivos? ¿Pero qué está pasando? Y ahora, chavales, como me quiero divertir un ratito, voy a preguntarle a Arcel qué es eso. Porque yo no lo sé. Voy a subir, a ver qué es. Eh, Arcel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás subiendo ahí arriba? Es una huella. Arcel, ¿de qué estás hablando? ¿Esto es una huella? ¿Una huella dónde? ¿Por qué tienes esto en tu casa? Lo sé, tú sabrás. Eres el único que está conectado al servidor, crack. Es como una huella. No tendrás tú nada que ver, ¿no? A ver, sílleme tus manos. Dos huevos. Libro, dármece y las gemas del poder. No, no, la textura de tus manos. Mis manos. Tu mano no coi... No. A ver, tu pie, ¿te puedes poner un poquito más aquí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Me ves el pie? No coincide. Pues claro que no coincide. ¿Cómo voy a hacer yo esto? ¿Pero qué? ¿Esto es un monstruo o algo enorme? Creo que ya sé de quién es esto. Hace millones de años se rumorea que gigantes se habitaban en Minecraft. ¿Y quizás se han vuelto por tu culpa? ¿Qué dices? ¿A por ti? ¿A por mí? Que no pasa nada. Que esto lo pongo yo ahora mismo con un pala y con césped. Que no hay nada. Seguro que has hecho algo malo y por eso están viniendo. Vale, chicos, literalmente debo de reconstruir todo esto. Pero es que no tengo este tipo de madera. Así que mi querido Arcel ya me he cansado de ser buena onda. Por lo cual es momento de transformarme en gigante. Voy a ir a la casita de Arcel y voy a destruirla por completo. Así que primero que nada voy a hacer que se hagan de noche para darle un ambiente un poco más cálido. Ya tú sabes. Igual debería de ir a por madera. Así que Arcelito, mírame los pies. Bueno, no pasa nada. Voy a cerrar todo. Ah, no. Aquí no había que estar de ser en la parte superi... ¿Qué es esto? ¿Es un gigante? Así que ha empezado el momento de la destrucción. ¿Qué? ¿Cómo ha hecho esto? Ven aquí Arcel y muere. ¿Es el gigante del que está hablando Dano? No me lo puedo creer. No escapes. No, 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 pero le está rompiendo todo. Así que ahora me voy a colocar en espectador y Arcel está por aquí totalmente aterrorizado. Así que voy a empezar a tirarle un montón de rayitos. ¿Qué pasa Arcel y eres miedo? Me bajo, me bajo, me bajo. Tengo que avisar a Dano de todo esto. Y es la excusa perfecta para decirle que Goku ha sido secuestrado por los gigantes. Y así yo me libro de las culpas. ¡Perfecto! Ahora que Arcel está por aquí encerrado esperando que el peligro se vaya, voy a poner el siguiente comando para que las vacas se vuelvan enormes. Voy a hacer también lo mismo con los cerdos. Voy a hacer lo mismo incluso con los pollitos. Y ahora todos los animales de Minecraft son gigantes. Vale, chicos, voy a salir de aquí porque parece ser que todo se ha calmado ya. Nuestro querido Arcel ya está saliendo y está observando las vacas gigantes, los cerdos y todo va a ser gigante. Menos él. Un momento, ¿por qué las vacas son enormes? ¿Y el cerdo? Arcel está literalmente flipando todo lo que está pasando. Así que voy a hacer que los caballos aumenten de tamaño en su cara. Habrá sido el zombie gigante. Acaban de crecer los caballos. Creo que todo esto está invadido por criaturas gigantescas. Voy a hacer una cosa. Y es que si por aquí pongo el comando barra barra paste va a aparecer la isla calavera. Yo creo que me voy a ir lo más lejos que pueda para poder escaparme de todo esto. O sea, mirad como el aldeano le está mirando el culo al cerdo. Aquí podéis observar una calavera a cual pertenece a las antiguas criaturas que hace millones de años habitaron en Minecraft. Pero han sido extintas hasta el día de hoy que han revivido. Así que mi objetivo ahora es traer a Arcel hasta aquí ya que hay una trampilla oculta donde haré que sus peores pesadillas se hagan realidad. Adiós, me fui y no me importó. Así que vale, parece que Arcel está por allí, por su casa. Por lo cual me voy a poner por aquí y me voy a transformar en el gigante. Pero esta vez voy a ser súper gigante. Mirad eso, ni siquiera entro en la pantalla. Así que es un momento de ir junto a Arcel. Vale chicos, ¿qué? ¿Es el gigante? Venga aquí Arcel. ¿Me está siguiendo el gigante? Vale chavales, Arcel está escapando. Está yendo directamente en la dirección que yo quiero. Parece ser que por aquí, por ejemplo, no hay ops muy grandes. Y eso me parece espectacular. Porque quiere decir que en este sitio, por ejemplo, sí que... Arcel como veis está corriendo. Le voy a perseguir. ¿Esto es la calavera gigante? No puede ser, ¿verdad? Así que ahora que Arcel está llegando a ella voy a hacer que se haga totalmente de noche. Es el mito de la calavera giga. ¿Se acaba de hacer de noche? Y voy a hacer que empiecen a caer rayos justamente encima de ella. ¿Qué es esto? Arcel está subiendo por ella. Así que qué tal si me transformo en Dano para preguntarle a Arcel qué es esto. ¿Eh? ¿Qué es esto? Dano, ayúdame, 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 ayúdame. ¿Por qué has construido una calavera gigante delante de la playa? Que no he sido yo. Dios, de verdad, qué raya me das. Hay mobs enormes, un zombi enorme, un gigante me está siguiendo. Los pollos son gigantes y las vacas y los ceros. ¿Pero cómo que los pollos? ¿Tú estás viendo esto? ¡Es enano! Que son enormes. ¿Sabes lo que es enorme? Tu calvicie. ¿Sabes lo que nunca será enorme? Cupitilín. A ver, Arcel, si tú no has construido esto, yo tampoco y Mario tampoco. El gigante que me estaba siguiendo, te lo estoy diciendo, sordo, sordo. ¿Eso quiere decir que esto es una calavera de las criaturas extintas que vivieron en Minecraft hace millones de años? Sí, pero mira qué guapo. Arcel, espera un momento, ¿qué estás pisando? Césped. Aquí hay una trampilla, Arcel, ¿qué hay ahí abajo? No sé, yo veo agua solo. Y vamos. Chicos, Dano me va a caer por aquí, eso es de que él tiene algo que ver 100%. Así que Arcel ha caído en mi trampa, por lo cual lo voy a sumergir en el peor de sus sueños. Así que primero que nada, le voy a dar algo de oscuridad, simplemente para que pueda haber poquito. ¿Por qué tengo que darle salas de repente? Así que nuestro querido Arcel ha enfadado a los dioses, por lo cual Arcel está mirando por ahí abajo. Así que voy a hacer así, voy a transformarme de nuevo en un gigante. Un momento, ¿esto de aquí es el gigante de antes? Y ahora es momento de darle Wither. ¿Qué? No, 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 que me da Wither. Así que voy a aprovechar ahora que Arcel tiene Wither para agarrar por aquí un cartel y voy a poner... Has enfadado a los gigantes ancestrales, así que muere. ¿What? ¿Se ha ido? ¿Qué es esto? Has enfadado a los gigantes ancestrales, muere. Pero que yo no tengo culpa de nada, que yo no he hecho nada malvado. Así que Arcel ya está leyendo el cartel, por lo cual me voy a colocar por aquí, siendo un esqueleto gigante. ¿Qué es esto? Arcel, ¿qué tal estás? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Me está tirando a ver? ¿Qué? ¡Me he muerto! Así que acabo de matar a Arcel, voy a volver a mi tamaño normal y es momento de acabar con él para siempre. Así que lo que voy a hacer es tirar por aquí un libro totalmente gigante de Dano MC y voy a acabar con Arcel. Chicos, ¿he vuelto aquí? ¿Se hace un libro gigante de Dano aquí dando vueltas? Arcel ya ha reaparecido, está mirando el libro. ¡Es enorme! ¡Míralo, míralo, míralo! Así que ahora, antes de que Arcel agarre el libro, voy a aparecer detrás de él. ¡Hola, Arcel! ¿Qué tal está? ¿Qué es esto? ¡Es mi libro! ¡Pero es gigante! ¡Te lo dije, cabezón! ¿Quién habrá hecho eso? ¡No sé! Yo, sinceramente, Arcel, creo que alguien muy cercano a ti lo habrá hecho. ¿What? ¿Y el libro? Te recomiendo, Arcel, que te des un momentillo la vuelta. ¡¿Qué?! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Qué te creías? ¿Que nací ayer? ¿Qué es esto que hay aquí arriba? ¿Me explicas? ¡No lo sé, pero me explicas tú por qué eres tan pequeñito! ¿Estás seguro de que quieres jugar a eso? ¡Y vamos pa' tu casa! Eres un pequeñín, eres un pequeñito. Ahora, Arcel, se te acabó el juego y es que... ¡Pa' tu casa! ¡No! Eso es lo que te pasa cuando secuestras a mi gata, así que recordad que este 26 de enero a las 6 y media en el Enfenac de Goya, en Madrid, os esperamos yo y Arcel para firmar nuestros libros. Así que, ¡suscríbete!